Estamos hablando del noviembre azul, así como tenemos el octubre rosa para poder concienciar con respecto al cáncer de mama, también tenemos el noviembre azul para luchar y por sobre todo dar información con respecto al cáncer de próstata, por sobre todo a todos los ciudadanos paraguayos a tener en cuenta esta fecha que se va a realizar, se recuerda oficialmente el 17 de noviembre, pero nosotros acudimos hasta la Sociedad Paraguaya de Urología que lleva adelante esta campaña noviembre azul para la concienciación ciudadana sobre el cáncer de próstata, instando obviamente a controles oportunos para una detección precoz y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata se recuerda cada 17 de noviembre, por lo que el mes está dedicado a la salud masculina, donde se alienta también a los hombres en realizarse los controles prostáticos, también se recomienda a la población masculina a realizarse los estudios una vez cada 12 meses a partir de los 50 años, en especial si hay antecedentes de familiares que padecieron la enfermedad. Y por supuesto, la Sociedad Paraguaya de Urología está conformada por renombrados especialistas y uno de ellos es el urólogo, el doctor César Cabañas, con quien nosotros consultamos y nos brindaba un detalle que realmente sorprendió. Solamente, Diego, en el Instituto Nacional del Cáncer se detecta cada año de 100 a 200 casos de cáncer de próstata y por supuesto nos brindaba más detalles en esta nota. Nosotros vemos, sobre todo en el área de urología, que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes. Tenemos, lastimosamente no tenemos unas estadísticas bien exactas, pero por darte un ejemplo, se calcula, o el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, tiene alrededor de 100 a 200 casos nuevos, solamente el Instituto del Cáncer por año, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos por todos los hospitales, más la gente que nosotros vemos en privado, tenemos una incidencia bastante alta del cáncer de próstata. No es prevenible, o sea, no podemos decir, vamos a hacer prevenir. Lo que sí queremos y tratamos de concientizar a la gente, a los varones, a los mayores de 45, de 50 años, es sobre la detección precoz. Bueno, excelente iniciativa y que, por supuesto, este mes le daremos seguimiento. Buen trabajo, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro periodista desde la calle con este tema sumamente relevante.